Ok Vamos a hacer una pequeña instrucción de cómo encender el UH-60 en este caso, perdón, MH-60M que es el helicóptero estrella que tenemos ahora esta versión no tiene los pilones es configurable es importante que en el caso del UH-60 artillado que está allá carguen con ustedes aparte de su casco, tapones GPS micro dagger y herramientas además de tener los permisos de ingeniero que los van a poder sacar de estas pantallas tienen que tener autorización obviamente para volar ahí está, ice roll ingeniero avanzado o ingeniero de otra manera no van a poder configurar los pilones en este caso vamos a hacer solamente el encendido que es lo importante para mí que lo sepan hacer de manera rápida ingresamos los controles de este de estos switch como dice con la ruedita del ratón hacia abajo los encienden y ruedita hacia arriba lo apagan vamos a encender entonces generador 1 o sea 2 perdón nos movemos al 2 al 1 y así encendemos todos la APU batería instrumentos etc el procedimiento correcto es un poco más burocrático por decirlo de una manera pero vamos a hacer el procedimiento abreviado ya para que puedan encender esto de manera más rápida una vez encendido esos switch el último no van a poder ese no se puede solamente son estos y los tres de acá luego lo mismo para encender la llave de ignición rotón hacia abajo también y va a girar ya una vez que ya tenemos encendidas las baterías se van a encender las pantallas y ahora nos vamos a fue el SIS 2 y fue el SIS 1 que está al otro lado aquí no lo podemos ver los vamos a encender ambos con el ruedito hacia abajo también pasarlo a DIR una pura vez lo mismo este una vez y ahora ya estamos en condiciones de encender los motores para encenderlos vamos a engine start 1 apretamos la F como dice ahí pum y apretamos el 2 F también ya asegurémonos de tener el parking brake el freno de estacionamiento que esté activado como ahora en este momento está activado bueno está encendiendo ahora para continuar esta palanca dice engine power count 1 y power count 2 el 1 y el 2 los vamos a pasar a idle a idle va a empezar a girar más rápido esto fíjense pasando del 52% se apaga se quita las X ahora estamos en condiciones de pasarlo a fly lo mismo engine power count 1 y engine power count 2 lo pasamos a fly y ya estamos en condiciones de avanzar ya quitamos el master caution ahora para nos faltan algunas cositas que nos pueden ser útiles una es el HUD y el otro es el FLIR el FLIR es una cámara infrarroja que debería ir en la nariz del helicóptero no todos los modelos de Black Hawk lo tienen pero es bien útil para que su copiloto le ayude a en el caso que necesiten encontrar algún objetivo hacer inteligencia o lo que sea o espoteos les pueden servir ya para eso se van a TAC luego a la página que dice FLIR con la F todo esto y luego arriba a la izquierda dice deploy FLIR desplegar la apretan con la F y va a darle una cuenta regresiva en 20 segundos 19 va a quedar activa la cámara tienen opciones de ver el mapa también estamos ahí para hacerle zoom al mapa nos dice exactamente dónde estamos no es en todos los mapas esta función porque algunos mapas no están actualizados o cargados en el helicóptero pero en este caso sí vamos a ir al FLIR otra vez a ver si ya se activa la cámara sí con el control más clic derecho estamos dentro de la cámara dicho sea paso aprovecho de decirles que en este por ser este helicóptero un poquito más complicado cuando hay que estamos volando la versión que vemos por allá la versión artillada que está al lado derecho allá se ve el helicóptero negro delante del apache cuando tienen que volar este helicóptero y tienen que ocupar el FLIR y están solos no tienen copiloto van a necesitar estar estáticos en el aire en ese caso yo voy a utilizar el uso del piloto automático que lo tiene que tener vindeado el que se llama autohover ya porque en este caso van a tener que soltar los controles para poder chequear la cámara buscar el objetivo marcar con láser y disparar los misiles entonces lo pueden hacer todo sin estrellarse para por ese caso se autoriza el uso del piloto automático pero la idea es que puedan despegar y aterrizar de manera como corresponde ¿ya? otras cosas que podemos hacer con esto vamos a activar el HUD luego pero antes vamos a ocupar el micro dagger que nos cargamos acá el GPS micro dagger que en el inventario del helicóptero también está lo vamos a abrir con la tecla inicio si apretamos ahí se va a abrir a mano derecha como lo ven luego si aprieten inicio nuevamente se abre en grande ustedes se van por ejemplo a la parte que es mapa supongamos que hacemos scroll hacia afuera hacia arriba hacia abajo para que se agrande supongamos que queremos ir a Jutamaquia vamos a poner doble clic aquí donde queremos ir nos va a dar unas coordenadas a ese lugar le vamos a poner un nombre que nosotros queramos poniendo LZ alfa le apretamos OK ya tenemos un waypoint y si lo fijamos nos dice en la brújula hacia donde está ya que distancia está ok ese es el asimundo en que está ese objetivo CLZ y a que distancia está de nosotros apretamos inicio de nuevo control derecho inicio para que desaparezca ahora nosotros bajamos acá de hecho y vamos a apretar en esta pantallita pequeña con la F donde dice MSN SIS perdón dice NAV con la F luego donde dice M Dagger Import que es importar los datos del microdagger aceptamos todo esto con F y si pueden ver ya tenemos marcado la dirección del objetivo la distancia LZ Alpha está todo ya vamos al mapa ustedes también pueden marcar aquí Weapon con el Enter y creando Weapon y todo el asunto ya con las teclas direccionales van bajando y hacer todo lo que ustedes quieran pueden crear su propio Weapon y hacer que el helicóptero vaya hacia la dirección que ustedes quieran ya pero eso es un poquito más avanzado por ahora vamos a hacer este encendido acto seguido voy a enseñarles como como disparar los misiles como marcar con el láser porque también es muy importante que lo aprendan a hacer ya que entra la prueba pero para terminar con la parte básica vamos a volver a al menú está listo lo del microdagger volvemos donde dice menú nuevamente menú y nos vamos a donde dice HUD hay varias insuficiones pueden hacerlo ya sea con métrico sistema métrico o sistema americano tan el imperial yo lo hago con el imperial que estoy acostumbrado apretan la F y tenemos el HUD el HUD activado ya entonces yo ahora para volar simplemente cuando están con vuelo avanzado sueltan los frenos los parking brakes damos potencia y comenzamos a avanzar ya estaba en condiciones de volar siguiente tutorial como lanzar misiles con este helicóptero si se fijan el weapon que habíamos marcado aparece marcado con un triangulito casi en el centro del HUD en este momento y nos podemos dirigir hacia allá nos vemos en la siguiente parte que es lanzamiento de misiles con el helicóptero artillado ahora con este helicóptero que como pueden ver está artillado tiene misiles Hellfire quedado por láser entre otros armamentos que tenemos cohetes más el en este caso la M230 ya pueden abrir los cohetes y tenemos la GAU también en este vamos a enseñar como disparar los misiles quedados por láser entonces primero que nada vamos a encender el helicóptero ya sabemos tenemos los generadores generadores la APU batería etc etc bomba de combustible todo llave de ignición fue el SIS1 el 2 encendido el motor 1 y motor 2 luego para ahorrar tiempo vamos a encender el FLIR y ya sabemos cómo se enciende en el mapa tenemos unos objetivos que están hacia el norte en alguna zona por aquí en uno de estos sectores está un par de tanques entonces continuamos con el encendido el FLIR está encendiendo hacia el frente ahí está vamos a checar el ACAS y ahora podemos darle potencia y subir la tercera se va a quitar el LOW ROTOR ahí está ok también encendido tenemos todo entonces nos indican que es hacia el norte que hay unos objetivos debería ser por este sector vamos a suponer que es por aquí esa marca la hice con el Shift más el control izquierdo vamos a encender el HUD pero antes vamos a hacer un WIPOON con el microdagger vamos a borrar el anterior que teníamos punto de ruta borramos vamos a hacer otro que supuestamente estaba hacia el norte nosotros estamos aquí ahí está la marca que hice vamos a suponer que era ahí objetivo tanque lo fijamos está hacia adelante ok lo importamos con el computador la del helicóptero ahí está hacia donde está el objetivo ok encendemos el HUD aquí lo vamos a necesitar estamos en condiciones de volar se pueden tener los tapones ok entonces si se fijan en el HUD en la parte que está ahí hay algo que dice abajo mano izquierda marcador láser ese es el arma actual que tengo activada lo tengo sin activar todo y el marcador láser solamente hacer clic izquierdo y se activa siempre la F voy cambiando de armamento a las minigun que son las que estaban atrás como artillero de puerta pero mirándose adelante la M230 que es la metralladora que está a la izquierda del helicóptero una metralladora grande los Hydra que están a mano derecha que son los cohetes y los Hellfire que son guiados por láser que son los misiles que están ahí ya apretado la F nuevamente y vuelvo al marcador láser lo vamos a activar apretando clic izquierdo estamos con láser ya ahora si vamos al FLIR control clic derecho dice LRF armado que quiere decir que el láser está armado entonces salimos con control clic derecho ahora bueno solamente nos queda pasar con la F hasta los misiles llevados por láser que son los Hellfire que están ahí marcados ya vamos a despegar y vamos a ubicar el objetivo así que despegamos quitamos freno y nos movemos vamos a ganar altura vamos a ver si tengo eficientes de acá ahora como estoy solo lo tengo copiloto voy a apretar el piloto automático como me lo había dicho lo activo auto hover dice ahora voy a tener que vigilar bien la potencia para que no continúe subiendo o bajando me puedo estrellar ya así que control clic derecho para entrar a la cámara del FLIR y vamos a buscar los objetivos con las teclas numéricas más y menos y tengo uno ahí una vez que lo ubique control izquierdo más T lo fijo luego con la T lo marco con el láser y con la tecla de disparo puede ser el clic izquierdo disparo el misil como está con láser va a llegar impacto ¿ya? sencillito no le hice mucho daño disparo como lo tengo con control T ahí está el misil lo va a seguir donde vaya eso es el tutorial de lanzamiento de misiles guiados por láser con el helicóptero MH-60M es sencillo no requiere mucho solo un procedimiento bastante fácil de prender ojalá que le sirva chiquillos para ver que le sirva garantiza 2 5 2 2 2 3 3 4 Gracias por ver el video.